Vamos por todo el borde del río Atraco, allá abajo está el río Atraco, la carretera está aceptable, muchísimo mejor que hace muchos años, de todas maneras siempre le hace falta la mano del gobierno de esta región, sinceramente, esta parte aquí es muy física mucho, meses mucho, meses de dónde, de qué, meses, valentinas, comercializadora, que hay un hueco ahí, es que no charla, fuera de la que llueve, no, también estamos en el sector más lluvioso del planeta, donde más llueve dicen del mundo, está fregadita la carretera, ya es hueco ahí Vamos, esto entra donde sea, no, él no entra, yo no entra Venga, ahí chaco, estamos hablando, sí, es que están Bueno, vamos, ahí hay automóvil, cómo va a pasar por ahí, pero muy barracos de automóvil, Bueno, es muy bajito, no, el carrito es muy bajito Sí, seguro se acostumbraba Está engrigado Sí, seguro se engrigado Son te que compartan Son buenas Sí, pero lo van a случай No, pues señouts Son